Venga, Plaf, cógeme el hermano, va Está clavando ¿Qué pasa, Coqui, tío? ¿Cuánto tiempo? ¿Cómo te trata la vida? Joder, hermano, ¿qué tal estás, hombre? A ver, ya sabes que la semana que viene saco disco, tío Mañana tenemos horario a las 4 en el estudio, ¿cómo lo ves? Uf, bueno, por ti lo que sea, hermanito, ¿me pasas a buscar? Venga, hecho, pues mañana te recojo en colindres a las 3 y cuarto Para los que no conocieron el hip-hop, descargaron un disco de porta y dijeron que era lo mejor Un rincón pa' los toyacos, otro pa' la fama y otro para mí Distancio de moda, ese rap es mi forma de vivir En si es de poco pelo nos dejamos barba, somos franquicia como Starbucks Fake is como Star Wars, en Santander ya soy un All-Star, está mi nombre sonando en la red En vez del Starcraft, vas mal con esa pose, tu ropa no es rap, no si es rap Son las voces que marcan el track, nada más si pillo el micro todos callan Cuando duermes y escribo los temas que escuchas mañana Ya no tira el Warman y ahora son descargas lo que marca ¿Quién es más que el resto en esta comarca? Yo tengo cero visitas y nadie me promociona Pero sé que todos me gritan cuando pasan por mi zona estomacal Mi dolor cuando os tengo que tragar ¿Por qué habláis de injusticia social o sobre el dineral? Un billete de 500 que tiráis en el casino Y un billete de 20 que invierto por grabar este sonido Mala fama es lo que suena por mal y año Esas no son calles para hablar con los extraños Esas no son barrios para vagar solitario Solamente para que os hagamos daño Ni pudieron, ni pueden, ni podrán con este clan Yo sueño con Freddy Krueger, ellos con Peter Pan Criticando a las espaldas ya sabéis que yo todo lo que tengo lo consigo por la face No sé lo que pretendéis, de qué vais, que tenéis un grupo Yo os maltrato, os escupo y me adoráis Soy la tinta en un cuaderno, el calor en el invierno Vacaciones en el mar, las prefiero en el infierno Con los míos no rodeado de críos que no aguanto hoy Mientras tanto en el norte muero de frío Con peleles que marchan los papeles pa' hacer rap Y mi bombo clame le marca a mi novia Lele Mis dos discípulos, raza y casta, ¿qué te crees? Que el coqui mala fama ya la ha reventado en móstoles No os molestéis en querer demostrar Que los pijos que lo tienen todos saben rapear Porque me cago en vuestros muertos, en vuestros conciertos Cuando ponéis los putos micro abiertos Toyaco que hable de mí, le haré que sangre Me comerá la polla y ya jamás va a pasar hambre Porque soy el puto amo, ¿no lo ves? Que es que no lo crees Coqui mala fama, estilo fresco y reivindico Que los raperos de pastel se mueran ya Y los que queden vivos cierren de una puta vez el pico, ¿no? Yo, yo, no pueden Yo, yo, no pueden Yo, yo, no pueden No, 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 no pueden Yo, yo, no pueden Yo, yo, no pueden Yo, yo, no pueden No, 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 no pueden Yo, yo, no pueden Yo, yo, no pueden No, 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 no pueden Yo, yo, no pueden Yo, yo, no pueden Yo, yo, no pueden No, 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 no pueden